Antes de continuar el debate, una cuestión de orden. Señora Rodríguez, señora Costa, perdón, Garrido, para preservar la neutralidad de la mesa, les ordeno, por favor, que retiren esos retratos de sus ordenadores. ¿En base a qué artículo, señor presidente? Señora Garrido, la llamo al orden por primera vez. Estos retratos están aquí como acto de justicia y como acto de protección de dones asesinados por bochins felicitas. Es un acto de justicia y de reparación. No pot tocar el meu ordenador, presidente. No pot tocar el meu ordenador. ¡Hora, los justices de las instituciones! 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 ¡Mucho nativo! 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 ¡Mucho nativo!